qué tal amigos hispanoparlantes bienvenidos a otra revisada los juegos obviamente pues si no de quién más es este canal verdad y esta vez les traigo este pues ahora que ya se van a cumplir en este año 2016 10 años que salió la película de transformers de michael bay verdad 10 años es muchísimo tiempo y cómo duran los juguetes bueno y esta vez les traemos el equipo de los jules y yo la revisada de esta figura que es el voyager que se llama robo vision transformers movie robo vision optimus prime aquí pues aquí sale el título ya bien dicho verdad este y pues si amigos es de tamaño voyager este recordemos que es la primera entrega de transformers cuando todo el mundo se le creía yugular a michael bay que porque le había puesto este tipo de tráiler a algo más bien la trompa al tráiler si como optimus no tenía trompa bla 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 y que le enviaron amenazas de muerte bueno se supone que esta es una versión de target porque venía empacada en modo robot en un bellísimo prisma transparente no recuerdo si era hexagonal u octagonal venía en su modo robot y lo que diferenciaba de las otras figuras de la que salió para todo público es que esta venía en colores plateados venía con un poquito más este más bien la pintura no platea sino como es metal y cosa no como que un poquito ressemblando al optimus g1 en fin pero bueno pasemos a manosear la figura verdad y para manosear la pues obviamente vemos que es un tamaño voyager bueno aquí de perfil tiene un gimmick muy bonito que aquí se le ve su conducto ir verdad que se supone que vimos en el tráiler de de transformers y las películas que pues todos los robots que se transforman traían como un holograma de un monito ahí para simular que traían gente verdad para que no levantan las sospechas bueno pues este ahí lo ven si le abrimos la puerta desaparece no pero pues podemos ver cómo aparece ahí ahí viene ahí está desapareces de resorte no ese es su gimmick no aparte de que le podemos zafar los los smokestacks las pipas estas los escapes que tiene y lo podemos poner en un modo más este pues más maluco no así como para muy agresivo volteamos esto para acá ya pero entonces estaba contando verdad que pues esto es uno de los moldes que se trabajó con los prototipos que todavía alcanzamos a ver en las películas o sea es un diseño muy muy como puedes decir es primigenio a lo que vimos en las en las pantallas no incluso ahorita que habíamos tenido un esculpido de cara diferente y todo es un poquito más diferente no pero bueno tenemos nuestro smokestack nuestro pipa lo hacemos para acá la doblamos hacia es que siempre me hago bolas para acá y aquí tiene unos este pues unos hoyitos verdad aquí estos pivotes podemos poner el arma así igual este bueno esto es de de como se llama un misil que lanza duro ahí está para quien no lo vio bueno igual también de este lado lo podemos poner de esta manguera y ya tenemos este modo ahí medio inventado que venía en instructivo viene en instructivo que es como así que va en chinga o muy rápido y pues ya acá esto como para intimidarlo bueno pero pues eso ahorita no nos atañe vamos a ver el modo vehículo entonces es bastante grande tiene muchos detalles en este un color rojo pues que si retrata muy bien las llantas con sus rines este pues muy bonitos pues por debajo ya vemos medio doblado no doblado como les gusta verlo y ese es óptimo y para transformarlo digo este viene con el sistema venía un gimmick de déjame ver si lo tengo aquí a la mano creo que se llamaba automorph que que tenían las piezas en los resortes y ayudaban a que se transformaran de una manera más rápida para estar listos en la batalla así como lo vimos en starscream pero bueno pues aquí también tiene su automorph verdad entonces vamos a hacerle aquí bueno aquí mi detalle que se me está olvidando es esto aquí en la parrilla de la frente tiene su loguito recordamos haber visto en el trailer en la película que pues cuando cuando está el primer encuentro de sam with wiki y micaela con los transformers pues lo que alcanzamos a ver primero es el loguito y la parrilla del autobot de su jefe verdad no del autobot pues de su jefe verdad y se le ve este loguito muy bonitos detalles la verdad que trae esta figura y para transformar lo que vamos a hacer es zafarle las el toldo de esta manera pues viene así atorado nada más déjenme así verdad ahí está pues para ver que estamos haciendo verdad levantamos esto muy bien ahí podemos ver ya casi medio robot ahí que está pues está preparado listo para salir vamos a separar sus piernas y sacamos sus estos van a ser sus pies verdad y aquí viene el sistema automorph aquí tiene estos pivotes que nosotros alzamos aquí y van tienen que casar en esta manera entonces lo que hacemos es lo siguiente no hagan de cuenta que esto viene así ah pero esperen un segundo disculpen ustedes pero bueno ya estamos de regreso el sistema mectec como le estaba diciendo que hay que zafarle esto para acá y al momento de zafarle estos resortes se zafan de aquí se podemos como como se mueve esta pieza para acá arriba pues así para que se vea muy mamuco entonces obviamente esto se mueve acá y entonces ahí ya nos da chance de ya no sé que estoy haciendo ahí está de casarlo bien y esto va a formar su rodilla obviamente estos paneles de acá pues se abaten para compactar el espacio vamos a de este lado vamos a abatir esto muy bien levantamos esto y vemos como es como este pues como se se mueven los paneles para también se casa por acá ahora es una figura bastante grande que obviamente pues trae aquí su tacón para que no se vaya de nalgas cuando se pare acá también y ahí tenemos las tiernas muy bien entonces ahora lo que cruzei de verdad pues ahora ve que es la parte de acá arriba aquí tiene esta figura un convenientillo que pues como eran de las primeras pero todo se les perdona prácticamente toda la trompa del avión del avión ajá del trailer pues va para atrás entonces vamos a sacar las manitas vamos a separarlas vamos a doblar esto hacia enfrente ya podemos revelar su pecho verdad para sacar su cabecita pues nada más es esta de aquí mete uno con cuidado del dedo si no se enamora este para que baje aquí ya está bajamos su su la trompa de cambio que viene aquí esto lo acomodamos así para acá vamos a atorrarle los brazos verdad que van así y se atoran de esta manera ahí va acá bajamos este y subimos a hombreira estas las levantamos y esperen un segundo verdad esta figura pues obviamente no necesita estilizarse debe estar más bien estabilizarse pero aquí tenemos a robo robo vision de transformers movie optimus prime en toda su gloriosidad de clase viajero voyag como podrán observar es una figura pues de tamaño considerable esperen un poquito verdad ok es de tamaño pues es este de buen tamaño te podemos poner sus armas verdad ah este me estaba olvidando algo aquí aquí los paneles de las de los de los antebrazos hay que ponerlos así al frente su manita así ahí está también te ya quedó ¿por qué? porque esta figura no no toma tiene sus manos muy bien detalladas como podremos ver de acá ahí está tiene acá estas sus manitas pero pues es incapaz de sostenerlos o sea tiene su mango pero pues no no le queda entonces pues algo que tiene aquí el hoyito este tiene el pivote y le podemos poner sus sus armas en las dos manos ¿no? le podemos poner de esta manera ahí acomodarle sus sombreritas muy bonitas ahí está ¿no? y on oh ahí está ahí se ve así de cerca ahorita vamos a hacerle un ¿para qué ahorita? de una vez ¿qué vamos a hacerle? vamos a hacerle un zoom para que vean cómo es su cara y me entiendan cómo es que esta figura está basada en los diseños casi primigenios de los robots que se dieron en Transformers ahí se le ve su su tiene delineado sus ojitos wow su tapabocas como pueden ver está en color como plateado ahí se le ven pues las ventanas en el pecho ahí está el mecanismo del abdomen aquí pues estas pues son sus sombreritas aquí pueden hacerlas bien pasamos a las piernas que sí le entro dura el gimnasio entonces pues sí se le ve acá el piernón wow y trae el diseño acá de las llantitas aquí a un lado ahí trae el toldo de la cabina y podemos ver pues sus pies que traen ese característico cuernito véanlo otra vez el inconveniente que pues tiene esto igual con unos paneles se podría haber resuelto pues que trae esta mochila acá atrás pero pues no no es ningún problema miren aquí ya se ve se me movió muy bien no es ningún problema igual también podemos poner las armas pues acá atrás ¿verdad? y pues ya se ve pues más maluco más más armado ¿no? entonces las podemos poner así o así e igualmente pues pueden disparar a mí me gusta cómo se ven de esta manera ahí está wow ahí está y bueno pues chequenlo amigos pues ahora sí que son 10 años de que salió esta película que vino a ser como que el parteaguas ¿verdad? afortunadamente la primera película salió bien las demás no sé tengo mis reservas pero nos dio grandes figuras como esta ¿no? digo su movilidad es tiene su movilidad en los hombros acá pues obviamente que esto pues se zafa pero bueno tiene las caderitas no tiene articulación en la cintura en la rodilla sí las piernas también se le mueven así tiene muy buen esculpido y detalle en todos lados o sea es muy fiel al al modo este que vimos en las películas que era así como detallado mecánico y con estos paneles padrísimos y todavía podemos ver algunas partes del tráiler no que en Age of Extinction ya no veíamos partes del tráiler en ningún lado ¿verdad? bueno amigos yo me despido perdía les iba a hacer una recomendación pero pues no ¿verdad? yo me despido nos vemos en la siguiente y ¿saben qué? vámonos porque aquí espantan nos vemos muchas gracias y compártanlo denle like me recomiendenlo por favor este chao